Hey que onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el vídeo de esta ocasión les traigo la última información acerca del mercado de fichajes de la máquina y es que León Lecanda reporta desde las oficinas del Gran Sur que en este momento están reunidos Iván Alonso y Víctor Velázquez para revisar el proyecto deportivo esto ya es aunque no sea anunciado pues Iván Alonso está trabajando ya como director deportivo ya está comenzando a tomar decisiones y uno de las temas principales es el tema de la portería en el cual cada parte ya tiene sus candidatos así que acompáñenme en el siguiente vídeo 25 millones de dólares abre abre la plaza Álvaro y es importante porque con ello se acerca la posibilidad de que llegue un portero extranjero ojo a la situación me dicen que Tiago Volpi es la opción número uno ya hay conversaciones con el club Toluca Volpi por fuente sabemos que quiere venir a Cruz Azul mientras que tanto Iván Alonso como Martín Anselmi han hecho otras propuestas entre ellas los colombianos Camilo Vargas y Kevin Mier este último segundo arquero de la selección colombia así que mucha información del fútbol de estufa de Cruz Azul ojo si se presenta a Iván Alonso en los próximos días pues espera la directiva a hacerlo oficial hasta el 18 de diciembre en el combo con el técnico argentino Martín Anselmi. Gracias por ustedes a Fulgitán. Y bueno ahí quedan las palabras de León Lecanda en el cual se habla acerca de todo esto que está pasando hoy con Cruz Azul sabemos que la intención del equipo es conseguir buenos refuerzos esa es la intención de Alonso y está pues este tema famoso no del cual la directiva muchas veces hace lo que terminan hacen lo que a ellos les parece mejor y no los que proponen la gente que contratan para dirigir el aspecto deportivo. En esta ocasión pues el tema es de Volpi por el lado de la directiva y las opciones de Iván Alonso y Martín Anselmi son Camilo Vargas supongo que esta opción es totalmente de Alonso porque conoce el fútbol mexicano y de Anselmi que está más familiarizado con el tema del fútbol colombiano o del tema del fútbol sudamericano pues con Kevin Mier ¿no? entonces aquí es donde viene la pregunta si no vas a hacer caso a las indicaciones a las recomendaciones de tu director deportivo y tu director técnico para que los traes ¿no? se supone que estás cambiando la forma en la que trabajas por eso estás haciendo a un lado al Conejo Pérez y a Joaquín Moreno y a mucha gente involucrada detrás para que vengas a hacer sabes que yo voy a hacer lo que yo quiera no me parece justo el precio de los porteros pues especulando se ha dicho que Volpi está tasado en cinco millones por obvias razones a pesar de ser mayor Camilo Vargas tiene mejores éxitos y mejores actuaciones debe estar tasado en un precio de siete ocho millones de dólares y Kevin Mier que es su suplente en la selección de Colombia que es uno de los mejores porteros de la liga de la liga colombiana tiene 23 años River lo está buscando para ser suplente de Armani pues no va no es no va a estar tasado en menos de siete o ocho millones de dólares ¿no? pero cuál es la diferencia aquí que Kevin Mier tiene 23 años y es un portero a la altura de Camilo Vargas para mí cuáles son las mejores opciones en primer lugar la verdad es que yo soy muy fan de Camilo Vargas es un jugador que ha ganado campeonatos en México que en eliminatorias ha destacado bastante y que si bien el torneo anterior no fue tan bueno desde lo colectivo para Atlas pues Camilo Vargas a pesar de tener errores me parece que da un buen torneo pero evidentemente pues no viene en su mejor momento ¿no? aunque como digo ¿no? con la selección de Colombia estuvo pletórico en contra de Paraguay y Brasil después vendría Mier que en teoría sería mejor opción que Camilo Vargas porque están muy cerca de él están en un nivel muy similar están un portero de la misma del mismo calibre actualmente pero sin duda alguna Mier en un año o dos se lo va a llevar totalmente porque su potencial es impresionante y su presente lo es también o incluso es mejor que el presente de Camilo Vargas en clubes ¿no? y el tema de Volpi a mí me parece un buen portero no me parece un mal jugador tiene va a cumplir 33 años el 19 de diciembre pero creo que su último año en Toluca no ha sido tan bueno cuando se esperaba mucho más de él o sea el primer torneo con Toluca en el que llegan a la final y la pierden sin duda fue muy bueno fue fue tuvo un muy buen nivel de repente ha tenido torneos cada vez peores o sea ha venido a la baja y este torneo por lo menos en los partidos que me meto me me tocó ver de Toluca me dejó muchas dudas y sobre todo el tema de los balones sueltos no muchos balones sueltos hacia el centro que le costaron fácil a Toluca unos tres o cuatro goles o sea no vive su mejor momento principalmente en lo individual ¿no? o sea se le ha señalado mucho por parte de la afición de Toluca y pues en lo personal a mí me deja me deja dudas creo que es mejor que lo que hay creo que es mejor que Gudiño y que Jurado sin duda pero por ejemplo pues Gudiño es un portero joven todavía entonces este igual si te la vas a jugar con un portero que es diez años mayor pero que anda en mal momento no sé cuál es la solución entonces lo mejor es ir por dos porteros o por un portero perdón que esté mejor que lo que tienes y que y que motive al suplente que en este caso sería muy probablemente Gudiño a mejorar para ganarle el puesto ¿no? como lo hizo Conejo en su momento con con Navarro y me parece que con Scoponi ¿no? que le trajeron dos porteros que estaba aquí en teoría van a estar por delante de él y él les gana el puesto titular en esta ocasión me parece que lo mejor es seguir las recomendaciones de los de los de los nuevos elementos Anselmi y Alonso en primera porque sus opciones son mejores más caras pero mejores y está demostrado ya en la liga mexicana por lo menos que si tú quieres ir un por un jugador bueno tienes que desembolsar una buena cifra sobre todo cuando tienen el nivel y el presente de Kevin Mier y su futuro sobre todo y la jerarquía el presente y la capacidad de Camilo Vargas evidentemente jugadores que de repente puedes fichar por menor precio pero muchas veces son jugadores que no tienen tanto cartel y suelen salir bien o suelen salir muy mal a Cruz Azul generalmente estas apuestas no le funcionan por eso es mejor ir por algo seguro como lo serían Mier o Vargas sin nada más por el momento yo me despido hasta luego eso fue todo por el día de hoy esperemos que el vídeo haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros vídeos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego